oye, ¿tú vayas a llegar a poner el baipón? oye, ¿tú vayas a llegar a poner el baipón? oye, ¿tú vayas a pagar el baipón? oye, ¿tú vayas a pagar el baipón? oye, ¿tú vayas a pagar el baipón? pili ko dito dati Jim, 18,000 dati ibigit ako ng 10,000 kasi nagamit ko na rin talaga yung mo, ¿tú vayas a pagar el baipón? na sa pag-uusap niya na yan galit pa ng agadir, galit pa ng progisa yan que me conocí en mi canal, que yo me conocí en Facebook, y entonces me dios que no me gustan. Y ahora, ayer, tengo dinero, porque me dios no me dios, porque me dios que me dios, que me dios que no me dios. Ya, me dios que me dito a ti mismo. Vamos a hacer un montón de dinero. Ya, ya está, ya está, ya está, ya está. 6 días later Ch waste a moja mal 3 horas later Can you move it along? I'm all out of time guys Oedir, para may gumaga to va Baka yun na yun diro, kasi sabi niyo, Hablando una rosa eh Isa na yung pintuan Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.